Amigos de StumbleGuys os traigo la nueva beta 062 que la tendremos disponible en diciembre y tenemos colaboraciones increíbles Vamos a tener un nuevo mapa de Hot Wheels, vamos a tener una colaboración con Tetris que nos trae un montón de aspectos guapísimos Y además nos traen un nuevo mapa de Tetris Eliminación que está guap, va a ser nuestro favorito a partir de ahora Me gusta hasta más que Block Dash, ahora lo vamos a ver y vais a flipar Y luego también tenemos más aspectos de Navidad con MrBeast Amigos si queréis que gire estas ruletas exclusivas de MrBeast y de Tetris tenéis que suscribiros al canal y yo las giro para vosotros Además también vamos a tener un nuevo emote especial que vamos a tirar bloques de Tetris O sea puede estar más chula esta nueva beta 062, puede estar más chula Bueno amiguitos ya sabéis que esta es la beta que solamente la tenemos disponible los creadores de contenido Así que suscribiros, activar la campanita y ya sabéis que tenéis también disponible en la tienda el código yes para apoyarme Gracias a todos y a todas Por supuesto también van a venir nuevos torneos, nuevos eventos, nuevas animaciones de victoria Unos aspectos increíbles, un montón de emotes aparte del especial y nuevas pisadas Y ahora sí os voy a enseñaros los dos nuevos mapas ¡Dos nuevos mapas! Estoy creando una partida personalizada para enseñaros los dos nuevos mapas Y fijaros en esto, se pueden desactivar o seleccionar algunos de los emotes, eso es nuevo Y además cuando creamos la partida vamos a poder ver los emotes que va a llevar la gente Y además los vamos a poder modificar aquí, ¿vale? Si le damos a este lapicito pues nos podemos cambiar los emotes Y así pues bueno, pues más guay que los podamos elegir Y no nos metamos en una partida sin haberlos cambiado y luego no podemos Pues así me gusta más Así que venga, vamos a darle a jugar Porque primero he puesto el mapa de Hot Wheels, ya sabéis, este de coches, de kart, mapa de carreras Que está súper guay Se llama Hot Wheels Jetty Ram Y como veis es súper grande y tiene un montón de hielo, nieve porque está basado en el invierno Porque es que ya es invierno amigos, ya es invierno casi, ya mismo es Navidad Y ahora tenemos que tener pues cositas de Navidad y de invierno ¡No sé ni por dónde tirarme! Vale, ya tengo el turbo, aseguraros de que le dais al turbo siempre que esté cargado Puedo hacer más heces, os juro que en la vida real conduzco mejor, ¿vale? Os juro que en la vida real yo conduzco un poquito mejor Me encanta cuando le doy al turbo y sale súper rápido, de verdad Vale, intentando coger también todas estas cosas verdes Y intentando no matarte como yo, ¿vale? Porque es que me he matado, literalmente me he matado Vale, seguimos por aquí, es súper largo y tiene varios caminos como estáis viendo La verdad que muy divertido, muy chulo Bueno, ya es que los otros que tenemos de Hot Wheels también son bastante chulos Y parece que Stamble Guys cuando hace alguna colaboración como la de Mr. Beast o la de Hot Wheels Pues no se hace una vez y ya se acabó, no, no, no Siguen sacando mapas de Hot Wheels y siguen sacando aspectos de Mr. Beast Esta es la mitad, clasificados y ahora a ver el de Tetris Venga, vamos al de Tetris que vais a flipar Es un mapa de eliminación como ya os he dicho Y bueno, pues básicamente esto es el Tetris, ¿vale? Lo que pasa que es gigante y tú eres pues un Stambleer pequeñito Como veis, cada vez que pone una pieza y quita una fila, por así decirlo Pues se elimina y tú saltas, ¿vale? A ver si dura un poco más porque es que de verdad se han muerto súper rápido todos Y como veis, las piezas van saliendo pues como trampas, por así decirlo Unas se vuelven de fuego, otras se vuelven de hielo Cuando se ponen de ese color, mira, estas están echando agua Y claro, tú si te pones ahí pues vuelas por los aires Y lo que tienes que intentar es no caerte, obviamente Si te bajas de estas piezas de colores, te caes a la nada, a la nada, a la nada Madre mía, no sé cómo me he salvado de todo eso, de verdad Está bastante divertido, la verdad, me gusta muchísimo ¡Me voy a matar! ¡No! Me he caído, pero... ¡No!